¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. La información del día de hoy es calientica y es muy buena la información. La saca The Washington Post. Ustedes recuerdan que The Washington Post es un diario nacional estadounidense y es el que utiliza a Estados Unidos para colocar sus filtraciones, para colocar sus informaciones de inteligencia y para colocar información de interés, información dirigida. The Washington Post habló con Christopher Figueras. Christopher Figueras, ¿saben ustedes? Fue el jefe del SEBIN. Él se fue hasta Colombia y de Colombia para Estados Unidos. Llegó el día lunes, el día lunes 22 de mayo, llegó Christopher, perdón, 24 de junio, 24 de junio, hoy es 25. Llegó el día lunes a Estados Unidos. Y allí fue entrevistado por los servicios secretos. Llevó un legajo importante de información. Y lo que viene a continuación, lo que les voy a contar a continuación, es un extracto, un resumen de la información que coloca The Washington Post. Muy interesante esta información, porque ahora sí están encuadradas las piezas. Lo que veníamos conociendo por otros medios de las informaciones de Figueras, eran un rompecabezas que no terminaba de cuadrar. Había informaciones sueltas que no convencían, al menos a nosotros. Pero esta que está dando de manera detallada, de manera precisa, efectivamente vincula todo lo que sucedió en el golpe de estado del 30 de abril. Los pormenores, los detalles, las conversaciones, las líneas telefónicas, lo que se dijo, lo que no se dijo, los temores, las ambiciones. Yo voy a comenzar diciendo lo siguiente. Christopher Figuera estaba en la lista de cinco funcionarios estadounidenses, de cinco funcionarios de los altos funcionarios venezolanos. Fue colocado en la lista negra de los Estados Unidos. Él estuvo escondido dos meses en Colombia, luego del golpe del 30 de abril. Y él está denunciando a Maduro por los negocios ilícitos del oro, las cédulas del Hezbollah que está trabajando en Venezuela, la incursión del CNN y el alcance de la influencia cubana en Venezuela. Son cuatro los motivos que movieron a Christopher Figuera a traicionar a Maduro. Él cuenta qué fue lo que pasó el día 30 de abril, por qué se adelantó el golpe, por qué fracasó, quiénes participaron, cómo liberó a Leopoldo López, cómo se escapó, cómo fue reclutado, cómo fue reclutada su mujer por los servicios secretos estadounidenses. Vamos a comenzar diciendo que Figuera fue reclutado por una persona que se llama César Omaña, un médico venezolano de 39 años. Omaña vive en Estados Unidos. Omaña tiene vinculaciones con los altos personeros del gobierno nacional, así también como la oposición. Omaña es un agente de Estados Unidos. Omaña fue utilizado para llegarle a Christopher Figuera y Omaña le llegó a Christopher Figuera. Omaña se reunió con Figuera y Omaña le presentó un plan al que Figuera accedió. Y de allí para adelante comenzó la historia de la traición, según dice Maduro, y según dice Figuera, la historia para derrocar a Maduro. ¿Quiénes participaron en el golpe del lado de los empresarios? Participó Raúl Gorrín, dice Figuera en sus declaraciones al The Washington Post. Gorrín, además de Gorrín, había unos 12 empresarios en total, aproximadamente. Y Gorrín, que está siendo investigado por los Estados Unidos y está siendo perseguido, Estados Unidos le dijo lo siguiente a Gorrín. Señor Gorrín, nosotros lo tenemos en la lista negra, pero si usted hace un acto de valentía y se reúne, crea un plan para derrocar a Maduro, nosotros podemos colocar una palabra a su favor ante el Departamento de Justicia estadounidense, para que libere a usted de todos sus cargos. Raúl Gorrín aceptó la oferta y se puso en obra. Se reunió con muchos empresarios y tuvo la opción o por lo menos la estrategia de reunirse con Michael Moreno. Él era el empresario encargado de reclutar a Michael Moreno. Michael Moreno es el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela y Gorrín lo hizo. Gorrín lo hizo. Se le iba a levantar las prohibiciones de viaje y la congelación de activos que podrían revertirse en los Estados Unidos. Por esa medida lo hizo Gorrín. ¿Cuál era el plan? El plan era que Michael Moreno iba antes o el día primero de mayo a emitir un veredicto, un fallo, donde iba a restablecer la autoridad de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. A Moreno se le iba a permitir permanecer como juez en la transición. Pero Moreno dijo, según cuenta Figuera y según cuenta de Washington Post, exigió 100 millones de dólares para comprar, dijo él, al resto de los otros 32 magistrados de la Corte del Tribunal Supremo de Venezuela. Figuera era el encargado de reclutar a Padrino López. Ya les dije quién reclutó a Figuera. A su vez Gorrín recluta a Michael Moreno y a su vez Figuera recluta a Padrino López. Padrino López actuó al ministro, Vladimir Padrino López, actuó al ministro de la Defensa. Y Padrino o Figuera lo hace, convence a Padrino, convence a Padrino. Ahora bien, ¿qué pasó el día del golpe de Estado? ¿Qué sucedió? En esos días, ya antes, Figuera también había conversado con López y tenía toda la planificación para la liberación de Leopoldo López. Solo que ese día del 30 de abril y no el primero de mayo, Figuera dice que él fue quien, ¿cómo se llama eso? Se anticipó al primero de mayo porque tuvo una información que los colectivos de Maduro iban a arrasar con todo, según el cuenta de Washington Post. Cuando se acercó el primero de mayo, dice Figuera que Michael Moreno se estaba guavineando, igual que Padrino López, luego de ser reclutado. Y Moreno, luego de haber exigido los 100 millones de dólares, cuando se estaba acercando el día, hizo otra exigencia. Que él, en lugar de Guaidó, se convierta en presidente, según varias personas que estuvieron presentes en esa reunión, en la casa de Michael Moreno, refrenda Figuera. Entonces Figuera dice que el golpe fracasó porque se enteró que los colectivos estaban preparando un asalto en una protesta del primero de mayo que podría resultar un baño de sangre. Él llama a Padrino el día 30 de abril, llama a Figuera a Padrino y le dice ¿Estás loco? Le dice Padrino. ¿Qué pasa con el fallo? Le preguntó. ¿Qué pasa con Michael Moreno y el fallo del tribunal? ¿Cómo vas a hacerlo? Ya en ese momento todo se había echado hacia atrás. Moreno se echó para atrás, Padrino también se echó para atrás. Y Figuera dijo que tanto Padrino como Moreno participaron activamente en el derrocamiento de Nicolás Maduro. Ese es más o menos el cuento que da Figuera. Ahora, fíjense cómo se van enhebrando las cosas. Además, ¿cómo llega Figuera a ser contactado por los servicios secretos de Estados Unidos? Ya les dije que utilizaron una vía, el empresario César Omaña. Pero utilizaron una segunda vía los Estados Unidos, que fue su esposa. La esposa de Figuera se llama Bárbara Reinfeld. Bárbara Reinfeld, dos meses antes de la confabulación del 30 de abril, viaja de manera sospechosa a Puerto Rico. Allí se reúne y es contactada por dos agentes del FBI encubiertos. Esos agentes le facilitan a Bárbara dos cosas fundamentales. Una, un teléfono o un canal, una línea telefónica encriptada, segura. Y dos, le prometen que si logran derrocar a Maduro, si Figuera participa en el plan, serían levantadas sus sanciones, como posteriormente pasó, aun cuando había fracasado. Entonces, fíjense cómo cada uno en este plan tuvo sus estrategias y tuvo sus maneras de acercarse a cada uno de los reclutados. Ahora un dato muy importante. Figuera dice en sus horas de conversaciones con los servicios secretos americanos que él, cuando llega al SEBIN, porque él pertenecía a la contrainteligencia militar, él pasa al SEBIN y en el SEBIN estuvo seis meses. Cuando llega a los servicios secretos de Venezuela, él se da cuenta rápidamente que Maduro tiene una empresa criminal. Por varias razones lo dice y lo cuenta. Una de ellas es una protección al Ejército de Liberación Nacional para la extracción de oro en las distintas localidades en Venezuela y como primer frente de batalla ante cualquier incursión extranjera. Y la número dos tenía que ver con todo lo que sea relacionado con la guerrilla colombiana o con cualquier tipo de elemento irregular. No se podía tocar en Venezuela, tanto la guerrilla como el narcotráfico. Pero además añada un tercer elemento. Dice Figuera que está presente, está presente en Venezuela la célula del Hezbollah que lo hace a nivel comercial para financiar los grupos externos que están fuera del territorio venezolano. También dijo que él trató de hablar con Maduro en varias oportunidades y que una vez le iba a llevar información sensible y antes de llegar a Maduro le dijeron tienes que hablar con un jefe de inteligencia cubano que se llama Aldo. También dijo que en un momento determinado cuando los apagones en Venezuela él trató o Maduro estaba en un consejo de ministros y recibió una llamada de Raúl Castro. Él se alejó y se dio cuenta que Raúl Castro allí le proporcionó información para avanzar en todo lo concerniente a la resolución del problema eléctrico. También contó en un momento determinado que Maduro recibía información ultra secreta de parte de los Castro en una maleta que tanto Castro como Maduro sabían los códigos para abrirla. Otra de las cosas que dijo Figuera en su intervención con los servicios secretos americanos fue lo siguiente. En un día que estaba en reunión con Iris Varela, la ministra de régimen penitenciario acá en Venezuela, Varela le dijo y le pidió a Padrino que necesitaba unos 30 mil rifles para comenzar su propio ejército privado en caso de alguna invasión. Dijo Figuera también que Maduro está rodeado por los de 15 a 20 agentes de seguridad personal, agentes cubanos que son los que los cuidan, que eran guardias militares. Pero tres cubanos, según dijo Figuera, llamados psicólogos, se desempeñaron como asesores especiales que analizarían los discursos de Maduro. Esto a grandes rasgos, a grandes rasgos fue lo que dijo Figuera. Una mega conspiración que ya se venía hablando en clave prácticamente en Venezuela que se ha dicho en otras oportunidades, pero esta vez relatada de una manera tal que parece ser cierta. Esa mega conspiración la resumo. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Estaba también Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Estaba Raúl Gorín encabezando a una docena de empresarios. Y estaban los reclutadores, tanto de la inteligencia de Colombia como la inteligencia americana. Todo ello dio lugar a la mega conspiración, a la mega confabulación del día 30 de abril que ya todos sabemos por qué fracasó. Déjame tus impresiones. ¿Qué piensas tú de Figuera? ¿Es un doble agente? ¿Está diciendo la verdad? ¿Está buscando sus propios intereses en los Estados Unidos? ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Qué tan cierto es que Padrino y Michael Moreno está metido hasta el fondo de esta conspiración? ¿Podrá cambiar Maduro a Vladimir Padrino en los próximos días? ¿Está nervioso realmente el presidente Maduro? ¿Cree que en cualquier momento lo pueden atentar contra su vida? ¿Cree que Maduro va a salir avante de todo esto? Son muchas las preguntas. Son mucho el análisis que tenemos que hacer para los próximos días, para ir compilando otras informaciones, para irla reprocesando, reinterpretándola. Recuerden ustedes, estamos en Venezuela y en Venezuela hay mucha propaganda, hay mucha contrainformación, hay mucha contrainteligencia, pendientes con todas las informaciones que puedan procesar. Por los momentos, esta es la de Figuera, que está allí seguro en los Estados Unidos, luego de haber permanecido dos meses huyendo después del golpe de abril, dos meses permaneció en Colombia. Déjame tus puntos de vistas para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.